Hemos leído este texto del Salmo, no para que podáis ahora aplicar el último versículo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, sino porque los dos versículos anteriores creo que son una versión veterotestamentaria del texto que nos toca hoy en la epístola a los Efesios, capítulo 5, el versículo 19. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El salmista nos dice, ante la pregunta, ¿dónde en este mundo vamos a encontrar el bien? ¿Dónde podemos encontrar una situación que nos vaya a alegrar el corazón, en contraste con las muchas tristezas y pruebas que tenemos que pasar? Su respuesta es la siguiente, alza sobre nosotros, oh Dios, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En ambos textos encontramos tres cosas en común. La comparación con el vino. El Señor mismo, como el que plenamente nos puede satisfacer, en contraste con el vino. Y la alegría y el canto que son consecuencia de este encuentro y esta experiencia de Dios. Hace dos semanas mirábamos este texto, Efesios 5, versículo 18, que nos habla de la plenitud del Espíritu Santo, en contraste con la embriaguez. Y varias personas a continuación me han venido con la pregunta, ¿cómo puedo saber si soy lleno del Espíritu Santo o no? Yo creo que un examen de todo lo que hemos visto en el contexto de este versículo sería necesario para dar una respuesta completa a esta pregunta. Porque es una respuesta múltiple, me parece. Tendríamos que decir muchas cosas. Lo que sí que es claro es que difícilmente nos conocemos a nosotros mismos. Difícilmente podemos profundizar para conocer las etapas, los niveles más profundos que hay dentro de nosotros. Por lo tanto, si intentamos mirar dentro de nosotros a ver si el Espíritu Santo me está llenando en cada parte, no creo que vaya a ser un ejercicio muy fructífero, porque sencillamente no nos conocemos así. Pero por otro lado, también hay ciertas cosas bien obvias. Si estamos aferrados a ciertos pecados, a ciertas actitudes malas, en cuanto a nuestros familiares, en cuanto a nuestros hermanos en la fe, es obvio que no estamos llenos del Espíritu Santo. Las dos cosas no pueden convivir. Para ir al contexto más inmediato, lo que considerábamos hace algunas semanas, si vivo de una manera que estoy malgastando el tiempo, llenándome la vida de cosas triviales, superficiales, también es obvio que no estoy lleno del Espíritu Santo, porque Él no me conduce a esto. Hay ciertas cosas que no haremos. Si somos llenos del Espíritu Santo, porque estas cosas no pueden caber en la misma vida con el Espíritu Santo en su plenitud. Pero estas son respuestas un tanto negativas. Si somos llenos del Espíritu Santo, no seremos así, no haremos esto y aquello. Pablo, a continuación de esta exhortación, nos da algunas pistas más bien positivas en cuanto a la pregunta ¿Cómo puedo saber si soy lleno del Espíritu Santo? Nos dice concretamente tres cosas. Que serán ciertas en nosotros si el Espíritu Santo nos llena. Y creo que son cosas bastante sorprendentes. Posiblemente nosotros, si hubiésemos tenido que hacer, que dar tres manifestaciones que habría en nosotros caso de que el Espíritu Santo nos llenara, probablemente no habríamos señalado estas tres cosas. Son en primer lugar la música, el canto al Señor. En segundo lugar, la gratitud, versículo 20. Y en tercer lugar, la sumisión, versículo 21. Esta idea del versículo 21, debido a la traducción nuestra, quizás no se vea con toda claridad. Pero de hecho hay tres gerundios que el apóstol emplea que todos ellos dependen de esta exhortación sedienos del Espíritu. Sedienos del Espíritu, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, versículo 20, dando gracias por todo a Dios. Y el versículo 21, sometiéndoos, en el griego es otro gerundio, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Si eres lleno del Espíritu Santo, habrá una gratitud tal en tu corazón al Señor que vas a olvidarte de tus reclamaciones de derechos dentro del contexto de la iglesia y estarás en el culto rebosando de alegría y de gratitud a Él por lo tanto, vas a cantar de todo corazón en los himnos. Si eres lleno del Espíritu Santo, tendrás dentro de ti la solución, la única, finalmente, a todos los problemas relacionales con tus hermanos en la fe y con tus familiares. porque la tesis de Pablo, me parece que vamos a verla en días futuros, es que si quieres tener una buena relación con tu marido o con tu esposa, si tú como padre quieres tener una buena relación con tus hijos y tú como hijo quieres tener una buena relación con tus padres, si en tu empresa deseas tener una buena relación con tu empresario o con tu empleado, el primer requisito es que seas lleno del Espíritu Santo. naturalmente, hay otros muchos textos en el Nuevo Testamento que nos hablarán de otros principios en torno a estas relaciones. pero al menos en esta epístola aquí tenemos el énfasis y notemos por favor y esto lo tendremos que repetir en varias ocasiones en estas semanas próximas que no debemos poner el carro delante del caballo no es que debamos cantar con el fin de ser lleno del Espíritu Santo sino que debemos ser llenos del Espíritu Santo con el fin de cantar. No es que debamos cuidar nuestras relaciones familiares con el fin de ser llenos del Espíritu Santo sino que debemos ser llenos del Espíritu Santo si queremos tener buenas relaciones en familia. Y os propongo que de hecho el apóstol Pablo es enormemente práctico aquí. Nosotros solemos pensar en la plenitud del Espíritu Santo como en algo que nos vaya a transportar directitos a la presencia de Dios solamente. Por supuesto que esperamos que la plenitud espiritual tenga unas repercusiones en este nivel también. Pero también el apóstol nos indica que la plenitud espiritual tendrá unas repercusiones en áreas muy cotidianas de nuestra experiencia en niveles muy humanos. Pero a esto llegaremos. Hoy nos vamos a limitar a esta primera consecuencia de la plenitud espiritual. Hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hace dos domingos veíamos que la plenitud espiritual se asemeja a la ebriedad en cuanto en cuanto a la euforia. De hecho entiendo que que la cosa es muy diferente. Pablo pone el contraste con la embriaguez precisamente porque además de tener un paralelismo aquí hay un gran contraste aquí. empezando con el hecho de que el vino es depresivo mientras el espíritu es un estimulante y no quiero hablar con falta de respeto del espíritu santo de Dios es mucho más que esto pero no se estimula el vino tiene ciertos efectos en nosotros porque distorsiona la realidad interior nuestra porque apaga ciertas partes nuestras el espíritu tiene un efecto dentro de nosotros porque nos aviva porque nos despierta bien podríamos dedicar todo un culto a señalar los contrastes que podría haber entre el efecto del vino y el efecto del espíritu santo en nosotros pero esto sí tanto el salmo 4 como hechos 2 como efesios 5 nos indican que hay un paralelismo también entre el efecto del vino y el efecto del espíritu santo en su plenitud en nuestra experiencia el salmista dice tú me has llenado de una alegría tal que es mucho más grande que cuando los hombres van detrás del mosto pero allí hay un paralelo si el hombre busca qué es lo que busca en el vino pues olvidarse de sus penas o positivamente encontrar una alegría nuestra alegría está en el señor el día de pentecostés los que miraban a los apóstoles algunos de ellos decían estos hombres están ebrios porque los efectos aparentes de la plenitud del espíritu santo en la vida del ser humano en apariencia repito son parecidos a los efectos del vino aquí en nuestro texto también no es ningún accidente que Pablo lo diga no os embriagueis con vino no os llenéis de vino sino llenaos sed llenos del espíritu santo y claro uno de los efectos del vino al menos en cierta etapa de la embriaguez es que los borrachos cantan y uno de los efectos de nuestro vino espiritual es que nos hará cantar no es por nada que la música se suele asociar con los dos extremos de nuestra personalidad o nuestra experiencia humana la música se da en los momentos más sensuales más carnales más bajos de la vida desde un criterio bíblico cristiano y la música se da en los momentos más sublimes más elevados más espirituales la música es uno de los dones más hermosos que tenemos de parte de Dios la tragedia de la música es que generalmente está puesta al servicio de estos apetitos carnales y bajos pero uno de los efectos que debemos esperar en todo aquel que cree en el señor jesucristo que recibe el espíritu santo y que es lleno del espíritu santo uno de los efectos más normales que debemos esperar encontrar en esta persona es que habrá un cántico nuevo en ella puso luego en mi boca cántico nuevo dice el salmista en el salmo 40 después de una experiencia gloriosa de liberación de parte del señor y cada nueva experiencia nuestra de dios de la liberación de dios en nuestra vida de la plenitud de dios cada nueva experiencia exige una nueva expresión musical de alabanza a él y no es ningún accidente si hacéis un estudio de la historia de la iglesia veréis que los grandes momentos de composición musical de himnos de salmos de cánticos espirituales siempre ha llegado a remolque de grandes momentos de avivamiento espiritual la música cristiana es algo que brota de una experiencia cristiana cuando Pablo y Silas en la cárcel de Filipos empiezan a cantar a medianoche como ya dije una vez aquí no creo que haya sido porque hayan dicho entre sí hermano conviene que hagamos un buen testimonio entre los demás prisioneros así que vamos a cantarles un poco es algo que les salió del corazón porque deducimos en aquellos momentos eran llenos del Espíritu Santo de Dios antes de proseguir con esta línea vamos a volver a nuestro texto y desglosar algunos puntos concretos de enseñanza que tenemos en él a quién debemos cantar a quién cantaremos cuando somos llenos del Espíritu Santo la respuesta es doble dice el texto en primer lugar hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantaremos los unos a los otros en segundo lugar cantando y alabando al Señor una de las evidencias de que hoy en día nuestra música va un poco mal enfocada es el hecho de que constantemente en nuestros círculos cuando se habla de la música se habla de ella como si su primera finalidad fuese evangelística no es que yo esté diciendo que la música no deba tener una finalidad evangelística podríamos encontrar cierta base en la biblia para justificar un uso evangelístico de la música si queréis en romanos capítulo 15 pablo cita del antiguo testamento diciendo yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre aunque yo no sé si un buen estudio de estas frases nos llevarían exactamente a las mismas ideas que hoy solemos escuchar desde luego creo que podemos partir de la base de que cualquier método en la evangelización que no haga violencia al mensaje que estamos transmitiendo puede tener su utilidad pero lo que sí que quiero decir aquí a base de nuestro versículo es que el énfasis en cuanto a la música en la biblia no está sobre la evangelización puede tener una utilidad y ojalá tuviese una utilidad evangelística debido a que nuestra música nos brota de tal manera del corazón y es una alabanza tal a nuestro señor que tal y como ocurrió en tiempos del cautiverio la gente nos venga diciendo cantadnos las canciones de Sion esto sí que sería un auténtico testimonio cantado pero las prioridades bíblicas son otras supremamente Dios nos ha dado esta capacidad musical con el fin de ayudarnos por cuanto muchas veces desearíamos poder superar nuestras pobres palabras como respuesta ante él ante su gracia ante las grandes cosas que ha hecho por nosotros y decir las cosas no nos llena suficientemente necesitamos algo más y la música nos ayuda aquí la primera prioridad por lo tanto en cuanto a la música en el creyente tiene que ver con la alabanza y la adoración a Dios pero en segundo lugar según nuestro texto y según otros del Nuevo Testamento la música tiene una gran finalidad en cuanto a la exhortación fraternal en cuanto a la afirmación de nuestra fe en cuanto a nuestro testimonio en torno a la fidelidad de Dios en nuestras vidas incluso tiene una gran función la música como expresión de actitudes y sentimientos del creyente en diversas circunstancias podríamos examinar algunos de los himnos del Nuevo Testamento en este sentido uno de los más tremendos los más poderosos se encuentra en la segunda epístola de Pablo a Timoteo y estas son sus palabras si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará son palabras de exhortación fraternal es un himno compuesto en medio de la persecución bajo Nerón y seguramente que más de un creyente cantaba este mismo himno en la arena cuando moría por Cristo exhortación a la fidelidad si somos muertos con él también viviremos con él quien hay de nosotros que pueda cantar un himno así si pasamos a la primera epístola a Timoteo descubrimos otro tipo de himno que es casi un credo una afirmación de nuestras doctrinas de nuestra fe Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria la música tiene mucha función dentro del ámbito de la iglesia podríamos dar otros muchos ejemplos pero primordialmente cantamos los unos a los otros para exhortarnos edificarnos animarnos en la fe y cantamos al Señor para rendirle culto y como hemos de cantar es curioso que nuestro texto diga hablando entre vosotros con salmos himnos y cánticos espirituales y con esta palabra hablando que nosotros normalmente utilizamos en contraste con cantar el apóstol nos está indicando que tiene que haber en nuestra música cristiana una comunicación en otras palabras nuestras canciones espirituales tienen que tener un contenido no es cuestión en el ámbito cúltico de sonidos bonitos meramente es cuestión de que o bien nos estamos comunicando con nuestros hermanos exhortándonos los unos a los otros con un mensaje concreto o bien estamos dirigiendo la palabra a nuestro Dios alabándole también con un contenido concreto cuando hablamos de la música como consecuencia de la plenitud espiritual no estamos hablando de una especie de euforia anti intelectual en nuestra música cuando somos llenos del Espíritu Santo toda nuestra persona incluida la mente toda nuestra persona está orientada hacia el Señor en alabanza hay un mensaje hace algunos domingos por la tarde comentábamos aquel texto de 1 Corintios capítulo 14 versículo 15 que empieza diciendo oraré en el Espíritu y oraré con el entendimiento y veíamos que en el contexto no quiere decir que haya dos maneras legítimas de orar que a veces oramos en el Espíritu y otras veces oramos con el entendimiento si se lee esta frase en el contexto se ve que el apóstol está diciendo que siempre debe haber ambas cosas en nuestra oración debemos orar al Señor tanto en Espíritu como con el entendimiento y luego añade en la segunda parte del versículo cantaré al Señor en el Espíritu y con el entendimiento las dos cosas tienen que estar allí siempre es malo un himno que no tenga contenido y es malo un himno que teniendo muchísimo contenido es cantado sin Espíritu las dos cosas luego el apóstol nos indica diferentes tipos de música no quiero abundar mucho en este punto en primer lugar porque los mismos comentaristas no están del todo seguros en cuanto a la interpretación de estas palabras salmos himnos cánticos espirituales salmos literalmente canciones cantadas con arpa pero que seguramente ya en tiempos de Pablo era una referencia a los salmos del antiguo testamento o canciones nuevas que tuviesen esta forma de salmos que forma es pues es una forma muchas veces muy larga no tenemos ningún himno que nosotros solamos cantar que tenga la misma duración que algunos de los salmos y sin embargo eran cantados con fervor por los los hebreos en tiempos pasados quizás tengamos que rectificar algo de esto en un día futuro pero los salmos son canciones largas bueno la extensión la duración varía enormemente pero de una forma también muy libre himnos son cánticos dirigidos especialmente al señor en en el sentido original de la palabra alabanza a dios quizás de una forma más regular y por lo tanto más apropiada para el canto congregacional de hecho pablo ya ha citado dos veces de himnos en esta misma epístola en el capítulo 4 versículo 4 un cuerpo un espíritu como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un dios y padre de todos etc seguramente el fragmento de un himno de la iglesia primitiva y también el capítulo 5 versículo 14 despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo y cánticos espirituales una palabra genérica que incluya todo lo demás canciones de exhortación fraternal canciones de testimonio canciones de credo pero como digo finalmente quizás estas tres categorías no no resulten demasiado claras y probablemente lo que quiere decir Pablo es sencillamente que toda forma musical es buena hay una diversidad de formas en nuestra música con tal de que estas formas reúnan otras condiciones de las que estamos hablando que haya un mensaje o para seguir adelante que cantemos y alabemos la palabra allí alabando al Señor es literalmente salmodeando es la misma palabra que que tiene que tiene como su raíz la palabra salmo haciendo salmos al Señor pero lo que añade es en vuestros corazones no porque no vayamos a cantar con los labios por supuesto que sí sino que lo que Pablo quiere decirnos es que tiene que haber una correspondencia entre lo que hay en el corazón y lo que hay en los labios no es ninguna bendición ni a la congregación ni a Dios mismo cuando nuestros himnos son una repetición mecánica de una tradición eclesiástica cantar himnos por rutina cantar himnos sin pensar lo que estamos cantando y más que pensar sentir identificarnos poner todo lo que somos a tono con lo que estamos cantando no cantar así no sólo es no cantar con plenitud espiritual casi casi es tomar el nombre de Dios en vano es menospreciar la gracia de Dios es a la luz de Romanos capítulo 1 mostrar la impiedad de la ingratitud o para utilizar la ilustración de Cristo es tener una actitud un tanto porcina en cuanto a las perlas de Dios así que hemos de cantar con nuestros corazones además de con nuestros labios y cantar de otra manera es caer en un pecado muy serio a esto volveremos pero también a la luz de todo lo que hemos visto hemos de cantar como consecuencia de una realidad espiritual la música cristiana verdadera no se puede fabricar fríamente un no creyente no puede cantar cristianamente yo no sé si entendemos esto hace no poco un hermano me decía que por qué no contratamos a algún profesional para dirigir el coro de la iglesia porque a fin de cuentas sólo es música yo creo que a la luz de nuestro texto esto es no comprender la música en el contexto de la iglesia no puedes fabricar con medios humanos el cántico cristiano es por esto es por esto que os propongo en esta mañana que quizás el 80% de lo que pasa por música evangélica en nuestros días es una vergüenza y es un atentado contra la gloria de Dios y esto se puede referir a nuestros himnos en el culto se puede referir a los diversos conjuntos solistas y coros que hay actualmente o bien cantamos como consecuencia de una realidad espiritual en nuestras vidas de una manera que este cántico brota para la gloria de Dios o bien caemos en serios errores os propongo hermanos que hay tres clases de música con las que nos encontramos en las iglesias evangélicas de hoy me faltan palabras adecuadas para definir estas tres clases de música les voy a dar tres nombres pero reconozco que estos nombres no son muy adecuados la música religiosa la música mundana y la música espiritual ya que las palabras no son muy adecuadas permitidme explicar lo que quiero decir en cada caso por música religiosa entiendo la música que es de la religión humana esta música normalmente en el pasado era una respuesta verdadera a una experiencia vital de Dios lo que entiendo por música espiritual pero ahora se canta más bien por rutina sin sentirla y se vuelve música de culto religioso la música mundana muchas veces es una reacción sobre todo de parte de los jóvenes ante la moribundez de la música religiosa el joven se cansa de un aburrimiento en la parte que llamamos culto de nuestros cultos se aburre con nuestra forma religiosa de cantar y por lo tanto busca alternativas pero ya que no es lleno del Espíritu Santo busca estas alternativas en el mundo y procura transportar desde el mundo los logros musicales de la impiedad y ninguna de estas formas de música glorifica a Dios la música de la religión aburre adormece ni comunica ni expresa esa convicción ni edifica es una rutina vana que practicamos antes de llegar a la predicación la música del mundo nos distrae de las cosas de Dios muchas veces pone la atención en lo humano en los protagonismos humanos cada vez que ha salido el tema de la música en debate con los jóvenes o con quien sea yo he tenido la tendencia de afirmar que las formas musicales en sí son neutrales a base de esto que ya es un tópico que sabemos que en nuestro himnario este en concreto hay muchos himnos con música que antes se cantaba en las salas de cabaret pero que en un momento determinado algunos pusieron letra cristiana y ahora cantamos estos himnos como si fuese música religiosa yo creo que hay un gran grano de verdad en esto de que las formas musicales en general son neutrales pero me inclino cada vez más a pensar que esta no es toda la historia yo creo que si nos situamos en tiempos de Elías por ejemplo podemos imaginar enseguida como habrá sido la música del culto a Baal y como habrá sido la música del culto a Jehová y que estas dos formas musicales no eran exactamente iguales en la música al culto a Baal habrá habido algo de frenético de estridente de disonante una música fortísima muchísima marcha ciertamente demasiada muchas de las formas musicales de nuestros días tienen su origen en el animismo africano y digo si bien partimos de la base de que las formas musicales en sí pueden ser neutrales yo creo que tenemos que matizar esta afirmación diciendo mucho ojo creo que hay músicas que difícilmente son compatibles con la gloria a Dios con la alabanza a Dios pero volviendo a nuestro tema creo que tantas veces vemos este mismo patrón o síndrome la iglesia cristiana con el tiempo cae en la rutina en el tradicionalismo la música que antes era espiritual se vuelve religiosa no más los jóvenes reaccionan contra esto y con mucha razón y quieren importar formas mundanas de música luego los miembros veteranos de la iglesia se escandalizan y dicen qué horror esta música dentro de la casa de Dios y no comprenden que los jóvenes no irían detrás de cisternas rotas si no hubiesen visto las cisternas ya vacías que hay en la iglesia y hermanos os digo que tanta la música religiosa como la música mundana son formas de carnalidad y supongo que a grosso modo en esta mañana nos dividimos en esta congregación en dos bandas los que vemos muy claramente la carnalidad de la música religiosa y no vemos la del mundo y los que vemos con mucha claridad la carnalidad de la música mundana y no hemos entendido que cuando cantamos con rutina también es una forma de carnalidad en contraste con esto en contraste con esto el apóstol nos da la pista de como tiene que ser la música verdadera en el contexto cristiano lo que yo he llamado la música espiritual la llamo así porque es fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no estoy hablando de formas concretas sino de una manera de cantar la forma que sea cantar cuando el corazón rebosa de gratitud al Señor cuando la mente ha meditado en las grandes verdades del Evangelio cuando toda la persona desea elevarse a Dios en alabanza y comunicarse con los hermanos en exhortación y ánimo y entonces creo que vamos a descubrir dos cosas descubriremos por un lado el valor espiritual verdadero de algunos de los grandes himnos clásicos de la iglesia que hemos estado cantando quizás durante tiempo con un criterio religioso y desearemos crear nuevas expresiones musicales que den cauce a nuestra alabanza y nuestra gratitud a Dios que seguramente participarán en algo del idioma musical de nuestros días pero creo que estamos al decir esto muy lejos de aferrarnos a unas formas clásicas solo porque es la tradición de la iglesia o a importar formas contemporáneas solo para ser nuevos hermanos el Espíritu Santo es un espíritu de gozo quizás por mi manera de ser esto no lo comunique demasiado suficientemente el Espíritu Santo es un espíritu de gozo recordáis la lista del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5 y después de haber dicho que el fruto del Espíritu es amor que quizás sea su característica más fundamental enseguida Pablo añade gozo el gozo del Señor es mi fortaleza regocijaos dice Pablo a los filipenses y otra vez os digo regocijaos ¿por qué? porque el Espíritu del Señor que mora en nosotros es un espíritu de gozo ahora sabemos perfectamente que este espíritu de gozo nos es dado en medio de diversas tribulaciones y pruebas y sería de hecho toda una aberración de parte del apóstol si dirigiéndose a los filipenses les dijera regocijaos cuando de hecho lo único que hay en su perspectiva es toda una serie de persecuciones tribulaciones enfermedades sufrimientos pero Pablo puede hablarles en estos términos porque el mismo da fe da testimonio en el mismo contexto de como el Señor le ha fortalecido a él en medio de sus problemas y sus adversidades y que por lo tanto tiene la convicción de que el Señor es capaz de hacerlo en la vida de los filipenses por eso puede decirles regocijaos poned la mirada en el Señor reconoced que el espíritu que está en vosotros es un espíritu de gozo regocijaos la música es la forma más hermosa que tenemos de expresar el gozo del Señor y muchos otros sentimientos también una de las mayores tragedias de la iglesia contemporánea es que tenemos fama de ser un pueblo triste abrumado derrotado sin nada que ofrecer y esto a veces se refleja en nuestros himnos entra alguien de fuera y nos mira mientras cantamos que autenticidad hay en eso las cosas van de remolque si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo no vamos a cantar como personas llenas del Espíritu Santo si somos llenos de nuestras tristezas y nuestros agobios cantaremos de la misma manera y la tragedia es esta es doble en primer lugar hemos perdido una parte de nuestra herencia Dios desea que el gozo del Señor sea nuestra porción y que esto se manifieste en nuestra manera de cantar pero también os habéis fijado en que el mundo añora la música es curioso que normalmente la persona de fuera no canta claro que hay personas que sí pero hablo en términos generales vivimos en un mundo que la gente no va por la calle cantando precisamente porque es una sociedad abrumada con pocos motivos de cantar y sin embargo paradójicamente el mundo de hoy gasta fortunas increíbles en escuchar música porque hay una añoranza de la música hermanos nosotros tenemos el privilegio de tener el secreto de la música y hemos de recuperar lo que tenían los judíos en tiempos del exilio cuando los babilonios decían por favor cantadnos de vuestras canciones porque en esas canciones había una autenticidad musical una autenticidad de gozo de alegría de celebración además de seriedad y de adoración cantadnos decían y nosotros en cambio tenemos que ir a buscar prestadas las músicas del mundo con el fin de animarnos un poco esto es trágico y la raíz no está en la música la raíz del problema está en nuestra falta de plenitud espiritual nos acusa y nos condena el movimiento carismático en esto sabéis que el problema de la mundanalidad y el choque de criterios entre diferentes gustos musicales se da no en el movimiento carismático sino en las iglesias que no son carismáticas en el sentido convencional de la palabra en cambio en cambio en las iglesias caracterizadas por el movimiento carismático hay muchas cosas que que hemos de decir acerca de estas iglesias y que hemos dicho en estas semanas pasadas pero una cosa es cierta que estas iglesias se caracterizan por por una gran euforia y gozo en el momento de cantar y ni necesitan acudir a formas tradicionales ni a formas mundanas el resurgir musical en nuestros días se encuentra allí repito pues lo que necesitamos es recuperar unos valores espirituales una vivencia tan auténtica en el señor que nuestra música sea igualmente auténtica ojalá en nuestros días la historia se repita y que algunos de nuestros contemporáneos empiezan a impresionarse por nuestra forma de cantar debido a que es un canto que procede de un corazón lleno de dios ahora vamos a cantar como cantaremos recordar lo que decía al principio no vamos a llenarnos del espíritu santo a base de cantar vamos a cantar cuando tengamos la mirada puesta de tal manera en el señor que él nos llene así que ahora en estos momentos que vamos a cantar hermanos poned la mira en él cantadle a él cantad desde vuestros corazones y no solamente desde vuestros labios y que el señor nos bendiga y que Gracias. Gracias.